Un podcast de emergencia Baby Pero Esto no es un podcast de emergencia No Pero sí El que tiene un poquito de emergencia No seamos políticos No seamos políticos Mira, yo le quiero contar La pulenta Ya me puse cuma Le quiero contar la verdad Transparente Como una casa de vidrio A quienes están en este rato conectándose Yo creo que esto lo vamos a liberar en unas horas más No sé Pero yo les pedí esta reunión de emergencia En la mañana Mirko Alberto Estamos en la mañana del jueves 6 Reyes Magos Ah, Reyes Magos ¿Estás con los Reyes Magos? Sí Ah, muy bien Ahora Aquí hay Dos Dos razas de personas Ya Los que celebran Ahora ya empezó a haber gente que celebra Navidad Con regalo y todo Y hay gente que La Navidad es una cena y chao No hay nada Y hay gente que La mayor parte de la gente Incluso la gente joven y todo Son tradicionalistas Reyes Magos Entonces Reyes Magos es súper Súper imponente De hecho la ciudad está más linda Ahora que para Navidad Está con más luces Está con más Está con más Navidad Vox Vox es Reyes Magos Claro Pero Hay una Ha nacido una nueva raza De gente Que celebra las dos cosas Obvio Sí que cuando entra la droga Pero si es Solorzo Sí Sí Metieron la droga Oye Halloween en Chile En Latinoamérica Hace 30 años Halloween ¿Qué es ese güey? ¿Cachai? Y ahora compadre Para la juventud Desde que empezaron A ponerle el nombre Este tipo Miami A los niños Sí bueno Bayron Bryatan Griezmann Bappé Claro Ya hablamos de eso Quiero decir Jóvenes Que Yo los traje Porque ustedes no han visto Y la gente dice No se los mostró antes No no han visto Lo que yo les voy a mostrar ahora Es lo siguiente A él A él Voy a Espérate Casi la cago Momento 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 Aquí estoy Aquí estoy Perdón Me había traspapelado Ahora sí Voy a abrir la página De Punto Ticket Ahí está la página De Punto Ticket Ahí está Gorilas Entonces va pasando Bueno Primavera Sound Santiago Festival Es todo lo que ustedes Pueden comprar Todos los Estos son los artistas De Verlapo Imagínate Déjame a Google Entonces aquí está Si uno va bajando Dua Lipa Si uno va bajando Acá por Punto Ticket Van apareciendo también Pero los destacados Aquí en esta parte Ponen los destacados Lulapalooza La muestra de Van Gogh Arjona Y las cosas No No ¿Por qué no estamos Encima de Lulapalooza? No entiendo Siempre Yo sabía que Algo así Vaya a decir Oye dime si no es directivo Estamos debajo de Van Gogh Eso es lo importante Yo vi Yo vi la muestra De inmersión ¿La viste? Sí Ya Está muy buena Aquí mi familia fue Yo tenía entrada Comprada Pero Teníamos que hacer Para ese seminario No me acuerdo Algo teníamos que hacer Ese día Y no pude ir Así que eso Bueno Ahí está la cosa Entonces Bueno Les quería contar Les quería mostrar Algunos Yo sé Muchos de los que están Viendo diciendo Ah ya están Haciendo publicidad Ya bueno Sean amargos Quedamos más de 150 Podcasts ahí Gratuitos Los disfrutamos Comentamos Déjenos que nos Que nos dé gusto Ver esto En el aula Magna El Seina Bueno Si usted quiere Y bueno Ahí Mayor Está buena Está buena esa foto Está buena ¿Quién tomó esa foto? Macari ¿Quién tomó esa foto? No sé Eduardo Fuentes Sí Es nuestra foto Ah Es buena Eduardo nos tomó En el primer Mentiras Verdaderas Que hicimos En marzo del año pasado Del año pasado Y nos tomó A Macari Y a mí Y nos tomó Una foto Y ahora es la foto Que yo mando Para toda la hueá Curricio En toda la cuestión Maestro ¿Sí o no? Sí Completamente Completamente Los talentos De Eduardo Va a estar Eduardo Lo vamos a invitar ¿O no? Tiene mentiras Pero tranquilo Que todo puede pasar Todo puede pasar Ya Muy bien Aquí está Este es el Digamos El elenco titular Con Macari Mayor Quiroga Más Camilo Salina Bacán Bien Entonces si uno entra ahí Ahí están los precios Aquí algunos dicen Mira Lo único primero que yo quería decirles Que a mí me molesta acá Que Solo se ve Prácticamente Mayor y Macari Quiroga quedó aquí Mal Bueno Pero eso Es que Tú elegiste la foto Sí Yo elegí la foto Sí No El problema Los encuadres de fotos Para los diseñadores Es siempre Ahí sí Ahí sí Y aquí están Y aquí están Y estos son Entonces Además decidimos Hacer esta Que queremos diamante Golden Silver Todas las cosas Entonces Usted va a la cosa Nuestra Esto Ni en el estadio italiano Lo vio En el estadio italiano Era cercano Pero esto que usted Ahora va a la cosa Nuestra En baja diamante O en alta Silver En fin Eso es Así que ahí está Me golpeaste Me golpeaste Esto con los Precios Diferenciados Sí Precios Bueno Porque es un teatro Grande En fin No sé qué Se ve bien Nosotros siempre Ayer estuvimos en el teatro Estuvimos ahí Mirando Haciendo una prueba general Con todos los técnicos Una reunión larga Estuvo Camilo Salina En fin Tuvimos con todos Mirando Porque tiene harta Complejidad técnica Para que Alberto Este efectivamente En su pantalla gigante Y lo veamos bien Y la interacción sea buena Y siempre Cada prueba Visual que hacemos La hacemos poniéndonos En el último asiento De la platea alta Y es un teatro Maravilloso Más de 850 Butacas Se ve muy bien Es muy cómodo Las butacas son muy amplias En fin Está de verdad Precioso Así que nada Este es un Un cariñito Que queremos hacernos En rigor Es más barato Que los seminarios Zoom Lo que quiero decir Es que hasta la entrada Hasta la primera fila Es más barato Que los Zoom Pero igual Tiene su lucha de clase Por supuesto De las de 34, 500 A las de 23 Por supuesto De hecho La obra termina Con una pelea De los públicos Claro Mira No nos adelantemos Pero La lucha de clase Se va a desenificar Vamos a promover Vamos a promover Un estallido Dentro del teatro Con quema del piano Y todo Igual nosotros Ya hemos dicho Que en rigor Nos ponemos Bueno A todo esto La gente que quiera Comprar la entrada Busca por artista Acá nomás Entonces puede poner Puede poner Arjona Y le parece Arjona Pero también puede poner La cosa nuestra Y le parece la cosa nuestra Y va a llegar al mismo lugar Y ahí Hace la compra Si es que obviamente Lo quiere Y lo esperamos El próximo jueves 13 A las 18.30 horas Así que Quería mostrarle Reconozcan Que se nos provoca Una pequeña chuchería ¿No? Por supuesto Yo además Me quedé mirando El peinado nuevo A Arjona No lo había visto Con ese look Arjona cobre un poco Más caro que nosotros Ya les mostramos Lo vi Oh impresionante Impresionante La cagó La cagó Es como la última Llegada de Jesucristo Pero Arjona es como Arjona es como El piñera de la música Sí Bueno yo le hice Le hice un capítulo De Arjona piñera En el libro En el libro Sí Está bueno De hecho Bueno Oye Hay dos alternativas No lo hemos conversado antes Así que me arriesgo Que aquí Mirko Le tengo sobre todo Asusto a Mirko Aunque quizás En Reyes Magos Alberto Una es que cortemos ahora Digamos Chao chiquillos Gracias Y lo otro Es que yo les haga La pregunta obvia Después de dos jornadas De convención constituyente Y les diga Qué les pareció la elección Muy bien Muy bien Yo pensé Quería decir Que lo íbamos a dejar Para el teatro En el teatro Y vamos a comentar la elección En una semana más No Porque se ha caído Ya está Ya no existe Está muerto No démosle Démosle diez minutitos Démosle diez minutitos Por supuesto Ya bueno ¿Quién partió? Yo Yo Dale Dale Y quería partir Yo Ya dale No No sé Primero Mucha sorpresa Con Mucha nostalgia Del Partido del orden De los líderes Ordenadores De la cocina De Saldívar La ignorancia De la vieja forma De hacer política Que es la que está muriendo ¿No? Un líder por partido Se juntan todos A tomar café En la recámara Bajan las decisiones ¿No? Y se acatan Porque La política Es una cuestión burocrática Entonces Cada partido Cada congresista Tiene su especialidad Y el que negocia Tributaria Compromete los votos La bancada Y ahí Lo va viendo Entonces Esa es la pirámide La La jerarquía Claro Esa política Es Eficaz Perdón Es eficiente En términos de tiempo A propósito De las leyes Del Del padrino ¿No? Pero es ineficaz O sea Llevamos cuánto tiempo Con Un sistema político Incapaz De solucionar Ningún problema Medianamente Complejo De los que tienen Los ciudadanos ¿Cuánto tiempo De esa política Que se hacía rápido Sin Claro Hicieron una reforma Tributaria Sí ¿Pero de qué sirvió? ¿Qué pasó con la reforma Tributaria? ¿Algún problema? ¿Cambió en algo El país? ¿Se ha podido tener Una reforma previsional? ¿Porque se haya negociado Alguna Ley Subsidiaria Del tema Previsional Como el El aumento Del paso De las pensiones Básicas Solidarias De cero A 60 lucas En el Gobierno De Bachelet Uno Nada Entonces Tenemos que acostumbrarnos Porque estamos En el momento Cero También De no solo La nueva institucionalidad De una nueva forma De hacer política ¿No? Donde por algo No hay partido En esa convención Constituyente Porque la gente No votó partidos No votó Lógicas de partidos No votó Negociadores De partidos Tradicionales Votó Muchos más ciudadanos Que están Con otras Dinámicas Entonces Esta democracia Que está terminando Es una democracia Formal Procedimental Como diría Bobio Cumple Esas dinámicas Pero Carece de algo Central Que es la capacidad De deliberar Aprender a deliberar Y esto es un aprendizaje Y los convencionales Lo están aprendiendo Ah claro Pero es que Hay que hacerlo rápido Porque la imagen es mala Porque no votó Bueno Es parte de las condiciones De dificultad ¿No? La sociedad De la telepolítica Hija del neoliberalismo A mí No me A problema Que una Decisión Requiera Una decisión Requiera un esfuerzo mayor ¿No? De ponerse de acuerdo Y eso Y eso sea Transmitido En directo Para todo el país Con todos los elementos De incertidumbre Que es una palabra clave Del tiempo líquido En el que estamos viviendo Y entonces Desde el punto de vista Del resultado Tampoco me sorprende Que El eje EPS Frente amplio Haya volado por los aires Porque todos los poderes Son Inestables Nadie puede Mantenerlos Por mucho tiempo ¿No? El control De la convención Por parte Del EGPS Socialista Expresado En el grupo Atria Baza Etcétera Estuvo bien Fue para inaugurar La convención Pero nada dura mucho Todo es volátil Y eso Y eso No va a escapar A las condiciones Del gobierno De Boris Pensar en esa Gobernabilidad Estilo partido Del orden Sexenio Lago ¿No? De Cuatrienio Lago ¿No? De verdad Sexenio ¿No? De verdad Que Es un poco Nostálgico Y ridículo Creo que Es lo más importante Más que el resultado Mismo El resultado Tiene un poco De la histeria De estos tiempos Con Twitter Echando abajo Una candidatura En una mañana ¿No? Porque el problema De la candidatura De Ramón Arreyes Desde el punto de vista Estructural Es que es lo que El que no haya flotado Esa candidatura Es lo que finalmente Viene a desordenar Todo el night Para después ¿No? Y entonces Desde el punto de vista Sistémico A mí me parece genial Todo lo que ha pasado Porque es la política Que vamos a tener que vivir Alguien decía Por ahí Espérate Que bueno En la nueva constitución Van a haber partidos Fuertes Como los de antes ¿No? Vigorosos Que expresen El sentir popular Y los grupos Ideológicos Yo no había escuchado Entonces Ahí bueno La política Va a volver a ser Lo que era Nunca la política Va a volver a ser Lo que era No No tiene por dónde No en este ciclo Sí Un recito Estamos inaugurando Estamos inaugurando No, no, no Estamos Oye Solo Alberto Entraí tú Pero solo deja de decir Una cosa Así como La cuestión previa Que a mí me Lo que ha pasado Estos últimos dos días Creo que da permanentemente Para dos tipos de análisis Por arriba Por abajo Un poco lo que hace Mirko ahora Esa mirada como por arriba Más sistémica Que yo creo que es bien interesante Y que de hecho es más Es mucho más dulce Incluso lo que pasó En los dos días Uno puede sacar Lecciones bien interesantes Pero también es indudable Que hay toda una elección Ya política Conyuntural Y que se relaciona más Con el próximo gobierno Gabriel Boric Y todo Donde deja Ocho mil temas Para analizar O sea En lo que hizo Cada grupo político Cómo se fraguó Los liderazgos Los egos Las irresponsabilidades O no Respecto justamente Al futuro gobierno Y eso Que es muy sabroso Probablemente En realidad Se lo lleve Con los próximos días Se lo lleve El viento Y finalmente Nos quedemos más Con de alguna manera Esta introducción Que hace Mirko Pero es interesante Porque deja Mucho De hecho es como que ¿Por dónde le entráis? Tenís diez temas Veinte temas Súper interesante Por dónde entrarle El PC El Frente Amplio Los sectores de izquierda El movimiento La inacción Al parecer Del próximo gobierno Etcétera Sí, fíjate que yo tengo Yo creo que hay dos análisis El análisis de cada uno De los sectores Es súper relevante Va a ser más extenso Por tanto Probablemente Lo vamos a ir haciendo En el tiempo Y eventualmente En algún espacio De los seminarios Que vayamos teniendo Durante el próximo tiempo Porque eso tiene que ver Con la capacidad De aprendizajes De los actores políticos Relevantes Y su capacidad De gestión política En escenarios determinados Pero a mí Me pasa lo siguiente Yo tengo una postura Hay dos posturas Hoy día Sistémicamente Una es Una versión Que yo he leído Y he escuchado Mucho más liviana De la forma Que lo plantea Mirko Pero se sostiene Básicamente La misma idea De que Hay una nueva forma De hacer Y que esa nueva forma De hacer Tiene condiciones Que son distintas Y no es analizable Con los códigos anteriores Y que eso Sumando y restando Finalmente es algo bueno Y hay otra Que en su versión Más altisonante Señala que Esto fue un circo Que fue un espectáculo Que fue lamentable Que fue Desde una cosa Gravemente Infantil A A un A un espectáculo Impropio Para Para los procesos políticos En fin La angustia De izquierda Claro Y que Eso En prensa Un viejo culeado Un viejo culeado Como diría Ahora Se terminó de sellar Con la declaración De las 11 de la noche Porque además Después de ese análisis Se presenta Como candidato Es que Ella era El El asesor De cultura De lagos Amigo Tone Es una generación Que ve con perplejidad A este Este mundo líquido Ahora Lo que yo creo Es que Mi postura En la práctica Termina siendo Como intermedia Pero En realidad Tiene que ver Con un enfoque Del análisis Que es distinto A mi lo que me parece Más interesante Y más importante Es La toma De conciencia De la importancia De De los procedimientos Y que es un aprendizaje Que es fundamental Para lo que viene Porque finalmente La constitución Es fundamentalmente Un conjunto De procedimientos Entonces Yo hago una pregunta ¿Alguien sabe Cómo se llegó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero Que dijo Votación papal? No ¿Tú sabes? Nadie sabe No Nadie lo sabe Solo Para decir Votación papal Lo conversamos Ayer por teléfono Que es una manera De decir Es una votación Que podría Nunca Generar un resultado En una convención Que tiene Solo un año En una Presidencia De seis meses De seis meses Donde estamos atrasados No van a tener Ni vacaciones Y se elige Un sistema De votación Que podría ser Indefinido Quiero dar un dato O sea Nunca la iglesia católica Cuando elegió Papa Se ha quedado Sin papa Los cóclas Duran lo que Tienen que durar Hasta que se llega Con este sistema A un nombre Y quiero aportar Otro dato Recién Hemos visto En Europa El fin del gobierno De Angela Merkel ¿Cuánto tiempo Se demoraron En Alemania ¿No? En formar Nuevo gobierno Después de las elecciones ¿Cuánto tiempo Se demoraron? Meses Ya Sí, sí Pero tenemos La convención De seis meses ¿Meses? No, por supuesto Así son los sistemas De búsqueda De acuerdos políticos Entre bloques Iguales Claro Pero a ver Pero si No se trata De dramatizar O desdramatizar Se trata simplemente De decir Se estableció Una votación Papal Nadie supo Por qué ¿No? Y se estableció Básicamente Porque O sea Pensando simplemente En El 50 más 1 Pero no se estableció Pensando en todos Los procedimientos Que implica O sea El cónclave La forma Igual que en los juicios En Estados Unidos De los jurados La fórmula Que se usa Para que efectivamente La negociación Tenga que acelerarse En el caso Del Vaticano Es que sencillamente No se va nadie No se va nadie Es cónclave Se pone una llave Y se le lleva Comidita Y qué sé yo Bueno Eso Eso es lo que importa Eso es lo que importa No hay candidaturas No se explicitan Candidaturas Porque justamente Pasa lo que pasa Y eso genera Una sensación Inadecuada En la población Que dice Pero cómo Si los candidatos No eran Estos 5 Estos 7 Y ahora tengo Han pasado 25 Por encima ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Eso produce confusión No hay sistema de candidatos Nunca debió Nadie decir Yo soy candidato A presidente Vicepresidente De la convención Porque No hay candidatos Suenan Se escuchan Los rumores En el Vaticano De que tal Y cual Y qué sé yo Se leen en el Corriere De la acera Por eso fue tan importante Por eso fue tan importante En su momento En el famoso conclave Del 78 Segundo conclave Del 68 Luego del asesinato De Juan Pablo I Por eso fue tan importante Que llegara Un cardenal Y de pronto Se le vieran Que sus calcetines Eran púrpuras Lo que revelaba Que estaba seguro Que ganaba ¿No? Ese cardenal Atlético y sensual ¿No? Era Juan Pablo II Que se pone El nombre del muerto Además Como un gesto político ¿No? Bueno Un gesto político Para afuera Y para adentro Mafioso Mafioso Sí Un gesto político Al estilo de Atila Bueno Italiano Claro Un gesto italiano De un polaco De un polaco El primer papa No italiano En muchísimo tiempo 400 años Claro Exactamente Entonces Es extraordinario Bueno La cosa Es que Todo eso Nos revela Que La forma De la votación Papal Tiene una estructura Que determina Sus resultados Y esa estructura Que determina Sus resultados Debe estar Debe ser Consistente Con el procedimiento Eso es lo que no pasó Y eso Y eso son los errores A eso me refiero Con los errores Sí Lo que no pasó Fue que no había Conciencia De qué era la herramienta Que estaban ocupando Y qué podía implicar Esa herramienta En el proceso Tú no podías Permitir que la gente Se fuera en el auto Y dijera No, ya me voy a ir a descansar Porque no Porque la gracia justamente Es que tengas que comerte La falta de descanso Tengas que estar allí Tengas que terminar Tengas que insistir En los acuerdos No que quede Ay, pues te requiemelo Para mañana Y veamos qué pasa No, esa es la gracia Esa es la gracia Entonces Es importante ¿Qué pasa, Sandro? ¿Royal Mago? Espérate Espérate Un segundo ¿Qué hacemos? Nos quedamos calladitos Bueno Hay que consignar Que la clave De De un Conclave De elección De Papa Son los famosos Llamados Cardenales Electores Que son los negociadores Entonces Los verdaderos Actores Los verdaderos Actores Políticos De un conclave No son Los Los Cardenales Que son los candidatos Los que se tienen como candidatos Sino quienes negocian por ellos Eso es muy importante Yo ahí no sabemos No tenemos Un detalle Aún suficientemente Preciso Para saber Si existieron Estas figuras Si por ejemplo Cristina Dorador Negoció ella Por sí misma O había Alguien Que como corresponde A la lógica De un conclave Negociara por ella No, a mí me da la sensación De que efectivamente Eso no Que no pasaba Porque había grupos Que eran Bastante Porque son Bastante Como transparentes Hay una cosa Que es cierto Creo que lo dijo Quien lo dijo No sé si fue Stingo O Varadita Algunos de los más conocidos En estas transmisiones Decía una cosa Que era obvia En sentido común Dice bueno Acá estamos Incluso las negociaciones Entre votación y votación Se hacen Con todas las cámaras O sea Efectivamente sabes Con quien está conversando Cada uno No hay ningún espacio Y eso es interesante O sea Yo insisto Yo creo que hay una mirada De eso bien interesante Porque No es que eso En sí mismo Articule Y cambie de manera Digamos radical La política Es decir El parlamento El parlamento El gobierno El gobierno Pero entrega ciertas luces De que es posible Con sus luces y sombras Que la cosa sea distinta Y de hecho Solo digo Que el resultado Termina siendo Bien interesante Para los propios objetivos De la convención Es decir Si tú hubieras visto antes Pero déjame hacer El disclosure Y ir directamente Al tema del Frente Amplio Yo creo que No se puede dejar pasar Independiente de todo este análisis Si uno analiza Cada uno De los grupos políticos Las cosas que pasaron El resultado Me parece que Si hay una elección Que es tan categórica Tan profunda Tan llena de errores 48 horas Del terror Para el Frente Amplio Que si tú me preguntás Creo que pueden verlo Como un sentido de oportunidad O sea Si lo dejan solo pasar Creo que sería Lo peor que podría pasar Estoy pensando En el gobierno De Gabriel Boric Estoy pensando Me salgo un poco La convención Lo que hizo el Frente Amplio En 48 horas Fue un desastre Pero por arriba Y por abajo Porque no le resultó Nada Porque fueron O sea Se la jugaron En las dos primeras rondas Por Ramona Reyes No tenía por dónde Era cosa de googlear Para darse cuenta Que no se iba a sostener O sea Ese mundo No Agustín Esquella Ese mundo Sí conoce Cómo funcionan las redes Y saben que las redes Te bajan candidatos Así ¿Alguien tenía alguna duda? Que efectivamente Eso no No se sostenía Tres horas Entonces Se hace una alianza Que además Lo dijimos hace una semana Si Gabriel Boric Hubiera visto Y el entorno Yo todo el mundo Hubiera visto La bolita cristal Hubiera visto Mira, ¿sabéis qué? Quedó María Elisa Quintero De presidenta Y Gabriel Gaspar Domínguez De vice Gaspar que estuvo En seminario La cosa nuestra La gente lo conoce Estaba buena O sea Yo creo que lo habrían firmado Bueno El Frente Amplio Hizo todo lo posible Para que eso no sucediera En realidad No es que no querían Que sucediera Pero llegaron tarde O muy adelantados siempre Lo de la Beatriz Sánchez Lo dijimos acá Hace una semana Le infligieron Otra derrota O sea La Bea debe estar buscando En este minuto Al weón que le haber dicho Weón o weón No tiene por qué ser Masculino Que debe ser el primero Que hace unas dos semanas Dijo Bea Debería ser candidata Presidenta Porque la Bea Fue candidata Presidenta Hace una semana Después lo empezaron A matizar Y la bajaron Para vicepresidenta Finalmente En una gestión Desesperada Ayer Igual la subieron Como candidata Presidenta Sacó tres votos Y fue indigno Entonces Bueno Digo De verdad Las 48 horas Del terror Del Frente Amplio Apoyando a Ramón Arreyes Después se bajan Con la Cristina Dorador Pero cuando ya Se habían activado Todas las alertas De los movimientos Sociales De los chingas De los comunistas Etcétera Y por lo tanto Ya había Ya no estaban Ya no se generaban Las condiciones Y ayer En la novena Elección No votan Por María E. 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 Y mismo en la mañana Fernando Batria Porque pensaban Que la primera votación No Fernando No era la primera Era la novena En la novena votación Pensaban que en ese minuto Cada uno votaba Por el suyo Y de hecho Casi les resulta Si no fuera por Roberto Celedón Increíble lo que hizo Notable lo que hizo Y no me acuerdo El nombre del candidato Del convencional de derecha Porque si no María Elisa Quintero No saca los 78 votos Bueno claro Para Twitter Digamos que Comence este titular María Elisa Quintero Es presidenta Con votos de derecha Hay un voto de derecha Que la logra hacer presencia Si no No sería presidente Y con el voto De un candidato A presidente De la convención Roberto Celedón Que un Bueno Habla Habla Tan claro Digamos De lo que ha sido La trayectoria Roberto Celedón Maravilloso Pero fíjate ¿Qué hubiera pasado Si entonces saca 76 votos nomás? Capaz O sea En una de esas Listo Y en la segunda La ratifican En la décima Pero también Podría haber empezado Un proceso de degradación Como lo que le pasó A Cristina Dorador Que estuvo así De ser electa Entonces Ese nivel de irresponsabilidad Ese nivel De Te juro De amateurismo Del partido Del presidente Del presidente Si el frente amplio Del partido Del presidente Entonces Lo que yo digo Es que aquí hay una alerta temprana Ya me estoy saliendo De la convención Pero yo creo que es súper importante Ver Y en la interna Ya afuera Se va a decir Lo que se va a decir Pero en la interna Yo creo que tienen que hacer Una mirada Porque no es que Secundorearon en una votación Fue el proceso completo Antes, durante Bueno Antes y durante O sea Es que mira Darío Lo más importante No es O sea Yo estoy de acuerdo Con que lo que pasó Fue lo mejor al final O sea Quedaron dos súper buenos nombres Gaspar hizo una entrada En el sistema Espectacular Su primera entrevista Lo que él dice Es De una De una claridad Contundente O sea Veníamos Va y dice Mira Nosotros O bajamos Al 15% De lo que teníamos pensado Escuchar a las organizaciones sociales O no llegamos a la fecha Así Despeja el escenario Dice Exacto Y tira el escenario Inmediatamente Sobre la mesa Que yo creo que es súper importante En un momento como este Donde Incomprensiblemente a mi juicio Yo le he hecho la crítica A Jaime Baza No a la convención Constitucional A la convención También he hecho crítica Pero la que dice Si fue a Jaime Baza Respecto que el último tiempo Entró en un tono Más político Más tradicional Donde No quería hablar De los problemas Más complicados Donde se Se escudaba No Esto fue Vamos A ver Si esta es la situación En eso estamos Bueno En ese contexto En ese contexto Yo creo que Fue bueno lo que pasó La pregunta no es esa La pregunta es Los actores políticos Cuando estaban en medio De todo esto ¿Sintieron que estaba pasando Algo bueno? O se sentían descontrolados Los que estaban adentro Los que Tuvieron la posibilidad De diseñar Su propio proceso Ese es el punto ¿Por qué digo esto? Porque Lo fundamental De una constitución Es exactamente Lo que aquí A ellos les falló Y ese es el aprendizaje Lo fundamental De una constitución No es que yo diga Se garantiza El derecho a la educación Sino ¿Cómo construyo El edificio Que procedimentalmente Garantiza el derecho A la educación? La gracia De la constitución Es que dice Ah Vamos a atribuir poder No, no No dice eso Lo que dice es Oye ¿Cómo hacemos los nombramientos? ¿Quién nombra a quién? Eso es lo fundamental Y aquí lo que falló Fue un nombramiento En el fondo Un sistema de nombramiento Digo falló En el sentido No del resultado Digo falló En el sentido De que los mismos Constituyentes Estaban insatisfechos Con su propio procedimiento Que se habían otorgado Ellos mismos O que venía Desde el gobierno Y que ellos habían validado Para la selección Y que habían vivido Una jornada inaugural Hace seis meses atrás Que había funcionado Fácilmente la elección Porque venían Con un acuerdo grande Pero que en la medida Que no llegaron Con un acuerdo grande Y dijeron Vamos a ir a competir Se les enredó El escenario Y descubrieron Cosas que no se habían Dado cuenta Que existían Que eran problemas Eso es lo que no puede pasar En una redacción De una constitución Entonces Ese es el aprendizaje Que a mí me parece Más importante Eso es lo que no puede pasar En la redacción De una constitución A la chilena Que son constituciones Hechas para Un sistema Iberlegalista Por supuesto Se fundamenta En estructuras Super armadas De interpretaciones Jurídicas Y normas Evidentes Muy minuciosas Por eso Que la constitución Del 80 Es una camisa De fuerza Exacto Pero justamente Si tú miras Lo que está pasando Va a ser imposible En el tiempo Que queda Que tengamos Una constitución De ese calibre Y eso es bueno Porque en los países Desarrollados Que no son Porque tienen culturas Que le permiten serlo Las constituciones Son enunciados De grandes principios Y entonces Lo que viene después Es un debate De la aplicación De esos principios Y no se necesita Un experto Procedimentalista Para que Lea El inciso F Que es El que tú vas a invocar Justamente Para que ocurra O no ocurra algo Yo estudié Derecho Constitucional Pero Estudié la constitución Del 80 En la universidad En el curso de Derecho Y es exactamente eso ¿No? Una camisa de fuerza Llega Se expresa muy bien La cabeza De Jaime Guzmán Llena Llena De resquicio Y cosas No sé decir El derecho A vivir en un ambiente Libre de contaminación Pero Y el pero es gigante Y así Te vas por Por dicha Entonces Me parece Mucho más natural Que expresemos Dejemos un marco General Lo que se llama Una constitución Flexible ¿No? Mínima Un conjunto Denunciado Con algunas Definiciones claras Porque Estamos en un momento De De organización Del poder En que es imposible Sujetar A un conjunto De normas A las A comunidades locales Que van a deliberar A un conjunto De actores Que están emergiendo A ciudadanos Empoderados Y entonces Las decisiones Concretas De los casos Van a venir Probablemente Con diferencia En cada circunstancia Lo que se decida En un territorio Necesariamente Va a ser Lo que se decida En el otro Y eso nos deja De hacernos un estado O una comunidad Política Lo que cambia Es una cultura De 200 años Que ordena El país De arriba Hacia abajo Pero sabés Que es una discusión Más larga No tiene que ver Con lo que ha pasado Estos últimos Es que va para allá Es que va para allá Pero solamente Déjame decir un matiz Después lo desarrollaremos En otras oportunidades Pero lo que tú señalas Que es una Pero hay muchos Convencionales Que representan A su vez Mayorías que se estructuraron Que lo voy a Parafrasear Porque nadie lo está diciendo Así directamente Dicen Mira Sabés que Parece que hay una historia En Chile En la cual La política Lleva un proceso De degradación De 50 años Porque eso es lo que sucede Y por lo tanto La política Ya no crea Si ese ha sido El gran problema No son 30 pesos Son 30 años Que la política No sirvió para nada La política Inútil Como decía Alberto Mayor Porque finalmente Toda la toma de decisiones Se hace en la bolsa Se hace en la banca Se hace No digo en los poderosos Solamente en el sentido De un grupo De viejos multimillonarios Malos También Sino que En un entramado En una lógica Donde finalmente Somos más consumidores Que ciudadanos Para decir algo así Como súper simple Y leve Y eso Es justamente Yo suscribo ahí Un poco lo que dice Alberto Que es necesario No solamente En un listado De derechos Que no garantice En sí mismo nada Si uno En un entramado En la sala de máquinas Que posibilite Que la política De ahora en adelante Sea una política útil Y en eso No sé si mínima o máxima Lo que digo Es que la constitución Tiene que responder A esa necesidad Para que efectivamente En 5, en 10 años más Los gobiernos de turno Que sean electos En fin Puedan hacer Lo que dicen que van a hacer Y eso Yo creo que es súper clave Y entiendo en ese sentido Que la discusión Es relevante Y no solamente decir Bueno Quitémosle Los mecanismos de fuerza De Guzmán Que por supuesto Es un paso Sino que avancemos Insisto En que la constitución Sea Lo que garantice Que la política Permita ser política Yo creo que esa hueá es clave Claro ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la discusión Que plantea Mirko A mí me parece súper interesante Como Como la cuestión filosófica De fondo De la discusión Que debiera imprimirse Finalmente En La resolución De esa discusión Debería imprimirse En la forma En que se lleva a cabo El proceso Pero justamente Lo que extraño Es que Si eso Si eso es Es tan así Porque en el fondo Aquí hay una hipótesis De base Que la ocupan No solo los chilenos Sobre Chile La ocupan los extranjeros También sobre Chile Analizando esto A ver En las escuelas De derecho del mundo Este proceso Constituyente chileno Es muy importante Y muy importante No porque sea justo La asamblea constituyente Que está vigente hoy día ¿No? Sino porque Hay una conciencia De El peso del derecho En Chile Y por tanto Del ejemplo Que puede ser Esa constitución La experiencia chilena Para muchas otras Constituciones O sea Lo más probable Es que un país Como Que vaya a ser Una constitución nueva En un país nórdico En Europa En Asia O en África Lo más probable Es que Si de pronto va a decir Oye me interesa Revisar el caso X ¿Ya? Le va a interesar Revisar el caso chileno Y no es tan probable Que le interese revisar Salvo por Cómo se jodió el proceso Casos como el de Venezuela ¿Ya? Donde la asamblea Constituyente Quedó vigente para siempre Como otro órgano Legislativo Para legislativo Una cosa Un caos ¿Ya? Bueno Entonces Es obvio Que eso En ese sentido Es importante ¿Por qué? ¿Y por qué Chile Tiene esa condición jurídica? Porque Chile No era una nación No era una nación Antes Chile Para aceptar Un autor norteamericano Que investiga sobre Chile Decía Chile No es un país It's not a country It's a country club ¿Ya? Entonces Me comentaba una persona Hace mucho tiempo Que conversando Un extranjero Que había llegado a Chile Alguna vez Y le preguntaba A los chilenos Y en una reunión Le pregunta A un ejecutivo Y le dice Oye ¿Cuántos habitantes Hay en Chile? Somos poquitos 100.000 200.000 Le dice ¿Qué notable? ¿Todo esto Que estás diciendo cierto Es de tus clásicas mentiras Pero que suenan bien? No, no, no Mi única fake news Fue la de Marat Así que no me No me venían con nada No, tenía otras más No, ahora tenía otras más Tengo otras Tengo otras Pero son dos Ya Entonces Y le dice Y le dice ¿Pero cómo? Si yo No hablo Otro Los otros O sea Los 15 millones Es otra cosa Entonces Bueno Eso Eso tiene que ver Con las oligarquías Latinoamericanas Donde Chile Es el país emblemático De la oligarquía Bueno Eso Eso tiene que ver Con el hecho De que entonces Como no había Una nación de base No había Una posibilidad De recurrir A una especie De derecho Conceptu binario Un derecho de costumbre No había la posibilidad De centrarse En simplemente Traducir a derecho Aquello que todos Sabemos que es así Lo que hubo que hacer Fue construir Un estado Y desde el estado Construir Una norma Que construyera La nación Y por eso Chile Es un país Como de De diseño Experimental Por eso Nos pasan Todos los diseños Experimentales O sea Ah El socialismo Democrático Pum Chile Primer caso El neoliberalismo El neoliberalismo A nivel mundial Chile Primer caso La transición Institucional Haciéndose amigos De los dictadores Chile Primer caso Y ahora estamos En el primer país Saliendo del neoliberalismo Y estamos Y estamos en el primer país Haciendo una convención Constitucional Con paridad de género Con la inserción De los pueblos originarios Con consulta indígena Con todos esos procedimientos Bueno Somos los rayos del experimento Porque creemos En el experimento formal Y eso hace Entonces la pregunta es Si vamos a estar convencidos De que eso no importa Que sería una gran revolución Está bien Pero hagamos la discusión Cerremos la discusión Y no estemos Con el alma Dividida en dos ¿Ya? Creyendo que estamos Haciendo una cosa Y haciendo la otra Yo creo que ese Ese es el gran El gran tema Que queda A mi juicio De esta jornada Interesantísima Divertidísima De que ocurra Son buen par de nombres Cerremos con eso Son buen par de nombres Yo creo que lo pueden hacer bien Muy bueno Y nuevamente Bacán Gente Digamos desconocida Y por lo tanto Ciudadanos comunes Y corrientes Que uno se los topaba Bueno no en el metro Porque son dos regiones El Gaspar Domínguez Médico allá en Palena En Chaitén Lo tuvimos en los seminarios Bellísima persona Yo a María Elisa No la conozco Brillante 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 De verdad Yo creo que Bueno y eso Solo quiero cerrar con esta idea Puta que tiene magia La convención El martes Fue un desastre Un desastre O sea un desastre No lo digo en términos Pero igual esta cosa Para el gran público Y no sé qué Y no se daban los votos Inventaban De hecho Gasparra Apareció en un minuto Inventado Ya en las últimas Como candidato a presidente Casi lo queman Pero finalmente Al día siguiente ya Se ordena un poco la cosa Y aparece la magia Y eso que tiene la convención Bueno no tiene ninguna otra Institución Así que Son los primeros Pasos de lógicas Parlamentarias A mi juicio De nuevas formas parlamentarias Oye Que tiene que ver El PC con independientes No neutrales Se supone que están Para hacer exactamente Lo contrario Léemelo en la ley Izquierda-derecha A ver Totalmente No da la racionalidad Además que independiente Estaba con el Frente Amplio Todo el rato Venía estando De No si el Frente Amplio Y el PS no cacharon la movida No supieron leer Atención Alerta Alerta Y Barrasa va a ser Condecorado con la medalla Lenin Marco Barrasa Nosotros lo hemos dicho En este seminario O sea en el podcast Anótenlo Va a ingresar al Al teatro de Mira Mira Alejandro Lirchu Va a ingresar al teatro Alejandro Lirchu Deberíamos Deberíamos invitarlo a Con la internacional Con este fondo La internacional Va a ser aquí Condecorado por el Camarada Secretario General Ah bueno Honore a A la causa Del proletariado Hablando con una persona De derecha Muy importante Me dice Barrasa Es un político Excepcional Esto antes de la convención Antes Ah Hace una semana Ya Viene De una vieja familia De dirigentes del Salibre Es decir Del corazón del PC Y el PC Es un partido institucional Y con visión De largo plazo El tema es que ya no podemos hacer cambios En las candidaturas Pero se movió la agenda Hoy tenemos Seminario de las 50 leyes Pero que hicimos el 2021 Barrasa está haciendo méritos Para el Padrino Awards del 2022 Quien sabe Quizás entrar como candidato Oye Vamos cerrando esto Ha sido un placer Yo vuelvo a mostrar Esto Eso Eso A ver Por ejemplo Ya Paquete en adelante Paquete los cuicos Como decía John Lennon Los de los asientos delanteros Mueva las joyas El resto puede aplaudir Ya Estos los de Platea Alta Golden Son los que aplauden Pero igual A ver Oye Mira No quedan tantas entradas Ah 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 no Hay que apurarse Hay que apurarse Hay que apurarse Si quiere ir Si quiere no va No me haces el problema No encontramos los podcasts Si no hay rollo Pero yo digo Si quiere ir Apúrese ¿Quiere tocar a Macari? Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Escuchar a Camilo Salinas Tocar el piano con el pie Como lo hizo En el Mentira Verdadera Pero no lo enfocó La televisión Si pues hasta el día de hoy Tocó con la pata Tocó con la pata El piano No Extraordinario No te puedo creer Yo no sabía No pues si no Claro No lo enfocaron Lo 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 preparó Se hizo ahí Hice unos masajes Porque implica en un minuto Que está ahí Y sube la pata Y le pega Como le encanta Algo Destroza los bajos Le encanta Bueno eso lo hizo Y lo va a hacer ahora de nuevo Yo pensé que lo iba a hacer En su concierto Yo fui a su concierto Al Seina Teatro Teatro lleno Y no No lo hizo Porque está Más fifita Con el Dile que Si no lo hace Le va a llegar Una cabeza de caballo Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Y entre el público asistente Vamos a regalar Una cabeza de caballo Va a ser una locura Una locura Ya Un placer Hoy día tenemos Seminario De las 50 leyes El sábado Entregamos Voy a batear Voy a batear Voy a batear un fredo Voy a dar un bonito fredo Para batear Pero no va a ser piñera Capaz que sea Capaz que sea Atria Chao 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 Chao